El futuro que no viene, ni el pasado... Pero no me puede decir esto ahora y así. ¿Cómo me lo va a decir así? Mire, señora, lo lamento. Ay, me quiero... Este no es un tema de la clínica. Lamentablemente, la mutual del señor Guevara decidió no otorgarle más prórrogas a la internación. De todas maneras, es lógico, ¿no? O sea, según el escalafón, le corresponden 30 días... Yo no entiendo nada. Ya lleva más de 80. Bueno, porque no entiendo lo del escalafón. Lo único que sé es que usted me está diciendo de que Guevara a fin de mes me lo pone en la calle. Eso es lo que me está diciendo usted. No, 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 en la calle no. Hay otros lugares donde lo pueden recibir. Pero no me diga otro lugar y usted sabe perfectamente que no hay un lugar como este. Usted lo sabe muy bien. Él está adaptado a este lugar, ¿me entiende? No se lo puede sacar así. Mire, señora, yo le voy a explicar algo. Esto es una clínica privada. Sí, ya sé. No hay ningún paciente que pueda seguir internado si no paga. Yo lo que puedo llegar a hacer... ¿Qué? ...es cobrarle un arancel diferenciado que es exactamente lo que nos paga a nosotros la mutual. Yo entiendo también que es una suma importante de dinero, pero bueno... Está bien, está bien, está bien. Yo voy a tratar de solucionarlo. Está bien. Lo único que le pido, no le digan una sola palabra a Guevara de todo esto, ¿sí? Loco, corten nada, en serio. Ya me tienen repodrido con capilla, hermano. En serio te lo digo. Porque ya aparecen dos minas. Se pelean todo el tiempo. ¿Por qué no vas a hacer una zona de paz? Loco, paz y no se pelean más. Pará, loco. A mí me decís... La paz es toda sistérica, ¿sí? Pero a mí me decís, loco, si es el chabón que me busca a mí. Yo no lo busco al piro. No sé lo que le pasa a ese chabón, loco. Yo no lo busco, yo no lo busco. No, loco, pero debe ser la cerveza que toma que le afecta la cabeza. No sé lo que le pasa. Está bardeando, está bardeando yo. Pero no quiero hablar de ese chabón, loco. Escuchame. Tengo dos minitas para esta noche. ¿Por qué no te pedís el día en el laburo y salimos los cuatro? ¿Eh? Dale, loco. Vámonos a propósito. No, vos no. Vámonos a propósito. Vos sabés que yo no puedo. Vos sabés que yo soy un tipo responsable ahora, que yo no puedo, salicón. Loco. Yo tengo que laburar. Yo estoy haciendo ahora, manejo el camión, no sé si te enteraste que no, no tiro más la bolsa. Yo manejo, porque se han dotado de vacaciones. Me van a echar, me van a echar. Bueno, hace una cosa, papá. Andá a trabajar, cuando terminá de trabajar, salimos con las minitas y listo, loco, es fácil. Loco, si vos me intentás a propósito. Yo sé que son dos minitas, pero yo no puedo, Lola. Perdón, me hacen un favor, lo van a buscar así, lo que hace como una hora que salió acá a la verdulería a dos cuadras. Pero vos no pensás que se fue a la verdulería y se quedó hablando con el verduler. Ay, no me hagas, que estoy preocupada por tu vida. No, no, escuchá, yo voy a la verdulería, ¿sí? Eh, Liza, vos andás al gimnasio, nos encontramos acá... Ahí está, viejo, ¿qué pasó? ¿Dónde estuviste todo ese tiempo? ¿Qué pasó? ¿Por qué qué pasó? ¿Que me tenía que haber pasado algo? No, pero la verdulería queda acá a dos cuadras, hace una hora que salí Tomás, mirá, ya qué pareció. ¿Tanto hace? Te digo una cosa, Liza, vos sabés que yo creí que andaba un poco más lento con la bici, pero nunca pensé que tanto. Ah. Mirá. Acá tenés tus ajos. Ah. Con permiso, ¿eh? ¿Pasa? Sí. Yo estoy preocupada porque me parece que algo le pasa a tu padre. Yo no sé qué es, pero algo le pasa. ¡Para! ¡Para, Valentín! ¡Para, culado! ¡Cuidado! ¿Quién eres tú que oculto por la noche entras en mis secretos pensamientos? Aún no han bebido cien palabras tuyas mis oídos y ya te reconocen. Romeo. ¿Por qué eres tú, Romeo? Reniega de tu padre y de tu nombre si no quieres hacerlo, pero en cambio, tú me juras tu amor, eso me basta. Dejaré de llamarme Capuleto. Solamente tu nombre es mi enemigo. Seas Montesco o no, tú eres el mismo. ¡Dale, culado! ¡Dale! ¿Qué esperás, culado? ¡Ah! La casa de Camila, con razón tiene esa cara de bobo. ¡Eh, che, despertá! ¡Dale, hermano! No es más la casa de Camila. ¿Cómo que no? Grande la vendió. ¿Y entonces qué haces así, boludo? ¡Dale, dale, vamos! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! No quedes tranquilos, marito, por favor. Escuchame una cosa. El que se pierde la posibilidad es él, no vos. No llames. ¿No? ¿Rey Buster? No. No, ¿Rey Buster? No. No, a veces se quiere matar. Ahora me está volviendo a su casa a Los Ángeles, una mansión de tres, cuatro palos verdes. Igual no puede pagar el cable, me parece. Después va a pelear por el título del mundo, cobra cinco, seis palos verdes. Lo conocen en todo el mundo, pero igual me parece que está triste porque no puede pelear con Mario Matador Garmendia en Buenos Aires. Venilo, dejarte de joder. Yo, 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 no, 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 no agarro, baché. No, 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 está deprimido, da igual. Sí, sí, igual me ayuda a hablar con Punicastro. Vamos a hacer una pelea. No, 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 yo le voy a decir una cosa nomás. Dios quiera que sea campeón. Ahí está. ¿Eh? Así dentro de dos o tres años lo agarro y va a ver ese forro que ese es el engreído. ¡Ese es mi pollo, querido, escuchalo! ¡Vamos! Por favor. ¿Qué, por favor? ¿Igual con quién iba a hablar? Con Punicastro. Hola, hola, sí, sí. Hola, sí. Un periodista de Norteamérica. Hola, hola, sí. Sí, no, no, ¿cómo con Guido Guevara? No, bueno, yo no sé si está enterado que Guido Guevara tuvo un problemita. Ah, bueno, por eso. No, bueno, de todas maneras yo tengo acá a mi lado a Marito Matador Garmendia, así que si usted quiere yo se lo paso. ¿No? Por favor, te voy a poner un bife. Ah, bueno, está bien, no, no. No, no. Está bien, está bien. Bueno, está bien, yo le paso la dirección del teléfono de la clínica. Le digo que para mí que no lo va a atender, ¿eh? Está bien, bueno, espera un segundito. No hay apuro. Sí, dígame. ¿Y la dirección? Sí, la dirección de la clínica. Acá va, acá va, ¿eh? ¿Qué pasa, negro? ¿Cómo que qué pasa? Nos ve que no ande y está... Ah, ¿cómo que no andas, loco? Y no andas, loco, no andas. Le metí mano por todos lados y no andas. Vos... Vos, vay, no toqué. Veá, no anda. No anda, ¿no es? No te das cuenta que no servís para nada, loco. Y vos, loco, ¿qué querés? Si no tengo a mi mujer al lado... Dale, arraca, dale. Che, está linda la noche, ¿eh? Hola. Hola. Hola.